Permíteme bendecir tu domingo, 17 de marzo. Oremos juntos, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te doy gracias por un nuevo día que me das para vivir. Hoy ya es domingo y está empezando una nueva semana. Permíteme disfrutarla a lo máximo, junto a mis seres queridos. Permíteme tener un día lleno de alegría y bendiciones, un día de paz y tranquilidad. Viviré de tu mano con fe, devoción y esperanza. Tú eres mi fuerza de cada día y sin ti no sé qué sería de mi vida. Confío que tú nunca te alejarás de mí, porque siempre quiero caminar en tu presencia. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Que hoy se haga tu voluntad y no la mía. Que sea tu tiempo y no el mío. Que sean tus planes y no los míos, porque tú tienes planes de bien y no de mal. Yo lo creo con todo mi corazón. Señor mío, cuando me sienta confundido, por favor, guíame. Cuando me sienta débil, fortaléceme. Y cuando esté cansado, tómame de la mano y ayúdame a seguir adelante. Solo en ti confío, pues tu amor no tiene igual. Cúbreme con tu amor. Dame de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Sana mi corazón. Toma mi mano. Y en este nuevo día, por favor, guía mis pasos por medio del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigo, amiga, Dios te dice hoy, solo confía. Aunque no puedas verlo, yo estoy obrando. Aunque pienses que nada avanza y que tú sigues en el mismo lugar, yo te estoy abriendo caminos. Solo confía, porque cuando menos lo esperes, llegarán esos días de bendición a tu vida. Si lo crees, escribe. Lo creo y lo recibo. Comparte esta oración con tus amigos y familiares. Y por favor, no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe un fuerte Amén en los comentarios. Dios te bendiga y mucho ánimo.